Comenzamos nuestro programa de esta semana en ya la última semana de este cuarto mes del año, el mes de abril. Y lo vamos a hacer, como ya les contábamos en el sumario, queríamos tratar este tema desde hace ya algunas semanas, porque ha comenzado este periodo que yo creo que ya muchos de ustedes pues la han realizado, otros como siempre se esperan al final porque estamos en el periodo para esa declaración de la renta del ejercicio 2018. Y saben que llega con novedades, como siempre, importantes, tanto aquí en Canarias como también a nivel nacional. Y para destacarlas todas, pues qué mejor que invitar a uno de los profesionales en este sector aquí en el municipio de Mogán y también ejerce pues su profesión en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Él es Bejamín Martín. ¿Qué tal, Bejamín? Muy buenos días. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Bejamín? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos a compartir con este medio estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta las novedades como cada año y sobre todo por la responsabilidad que tenemos que tener con la sociedad de contribuir al mantenimiento de la sociedad mediante la declaración de renta. Cada año tenemos novedades y este año más que nunca sobre todo novedades que son importantes para la ciudadanía y sobre todo también haremos un repaso de ejemplos, ejemplos prácticos que es lo que la gente entiende y que día a día están sucediendo y que nos llega al despacho, sobre todo para eso, para que la gente esté bien informada, que la gente no tenga problemas y sobre todo para que cuando hagamos una declaración de la renta, si la hacemos, cerramos expediente y bueno, si existe alguna revisión se pueda revisar, pero que esa revisión tenga el carácter consolidado de la renta, que es lo que se trata. Época del año para ustedes, para los profesionales en el sector bastante liado, ¿no? Él comenzaba el periodo el pasado 2 de abril, termina el 1 de julio, hay gente que se ha acelerado, hay gente que al día siguiente ya me decía que ella la había realizado. El problema de la aceleración, yo el otro día se lo comentaba a un señor, digo, mire, cuando usted está enfermo, yo sé que la gente se automedica, pero cuando usted está enfermo usted se abre mismo el estómago y usted se oculta, dicen, ¿no? Digo, pero es que vamos a ver, el tener una herramienta como la app, ¿vale? Porque hoy en día te llega la comunicación, pero hay gente que después nos llama, pero mira, es que no me sale, pero mira, es que tengo que poner el número de referencia, pero mira, es que... Vamos a ver, no tengan prisa, hay un periodo de declaración de renta que siempre está estipulado en el mismo, mayo y junio, con lo cual, sin tener prisa, se hacen las cosas bien, ¿por qué? Porque esto mismo, yo cojo y confirmo, el que confirma está firmando y las consecuencias que tenga esa confirmación o la trascendencia que tenga esa confirmación puede ser bastante contraria a lo que él a lo mejor pretendía, ¿por qué? Porque dentro de la información fiscal que tiene Hacienda, Hacienda tiene la información fiscal que le ha podido pasar, por ejemplo, los bancos y le han podido pasar administraciones, que le ha podido pasar también, en este caso, empresas. Las empresas. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces también en esa información a lo mejor viene descolocada, con lo cual yo a la gente lo que le digo es tranquilidad. De hecho, nosotros muchas veces, y además lo tenemos así por obligación, no solo le pedimos el certificado de retenciones de la empresa o del banco, sino que también le pedimos la información fiscal y entonces contrastamos unos con otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un caso muy claro y es práctico, empleados de hogar, que hoy en día se da bastante, esos serían rendimientos del trabajo. ¿Qué sucede? Que los empleados de hogar tendrán el certificado de retenciones que le haga llegar el dueño de la vivienda, en este caso, la persona para la que presta servicio, pero que en Hacienda esa información no aparece y esos son rendimientos del trabajo. Con lo cual mucha gente dice, no, pero es que a mí no me aparece la información y yo estuve trabajando para fulanita de tal, para fulanito de tal en esta vivienda. Entonces, eso nos hace pensar que la información que tiene Hacienda es la que le hacen llegar. Otra información que no tenga o, por ejemplo, la compraventa de un inmueble. Hacienda sí tiene información de que en una notaría con un número de protocolo en tal fe ya se hizo una compraventa, pero ustedes tienen que realizar la declaración de la renta para que esa información que tiene Hacienda sea globalmente controlada y puesta dentro de la declaración de la renta. Con lo cual, yo lo que sí le digo a la gente es que no tengan prisa. Eso lo digo así. Quizás, Benjamín, es por ese bombardeo de esa información, de todas esas deducciones y todos esos supuestos beneficios que tienen, incluso aquí en Canarias, que ahora hablaremos de las novedades en Canarias. Y eso hace que la gente creamos que nos van a devolver ese dinero y queremos el dinero recibirlo lo antes posible. Es un poco por ahí. Yo creo que este año, más que nunca, ha visto bastante, no sé si calificarlo de ansiedad entre los contribuyentes. Hombre, tengamos que tener en cuenta una cosa que, a pesar de que dice que la economía está bollante, si nos queremos ir rápido de vacaciones, Semana Santa, nos queremos ir rápido de vacaciones y estamos preparando un crucero, pues, oye, si bienvenido sea. De todas maneras, y nosotros así lo estamos transmitiendo y, además, yo creo que ya con el tiempo, ya llevamos bastante tiempo de andadura fiscal, de 20 años hacia acá, todas las modificaciones y novedades que han habido, y ya cada vez más las nóminas mensuales que cada uno recibe, esa es la declaración de la renta. ¿Por qué lo digo así? Porque el Estado lo que pretende es que cuando usted empieza a trabajar en una empresa, usted rellena un documento que se llama el modelo 145, donde ahí viene especificado todo, si es soltero, casado, viudo, divorciado, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene hipoteca, no tiene hipoteca, y su nómina en sí es la declaración de la renta. Quiere decir que cada nómina que la empresa le está haciendo con esa información que usted ha detallado, esa es la que verdaderamente se lleva o engloba la renta. De hecho, como caso práctico, y a mí me ha sucedido, cuando a esa persona que es trabajador de una empresa, yo más tarde le hago la declaración de la renta, ni le sale a devolver, ni le sale a pagar. ¿Por qué? Porque las retenciones han sido practicadas correctamente, las deducciones han sido practicadas correctamente, con lo cual, lo que se pretende es que cuando llegue la época de declaraciones de renta, ni el Estado tenga que devolver, ni el contribuyente tenga que pagar, excepto algunos casos, compraventas de inmuebles, lo que estamos hablando ahora de empleados de hogar y demás, son casos muy excepcionales, con lo cual, la gente no tendría la obligación de hacer la declaración de la renta, o por ejemplo, y metiéndonos ya en materia, si ha trabajado para una única empresa y no supera 22.000 euros, siempre y cuando el segundo y siguiente pagador no superen los 1.500 euros, no está obligado a hacer la renta. Eso no comporta que si quiere practicarla y le sale a devolver, la haga. Si le sale a pagar, no tiene obligación, pero con esa vicisitud, siempre y cuando esté en una única empresa y no supere 22.000 euros. Caso contrario, que este año el mínimo ha aumentado, de hecho aumentó en 14.000, pero a partir del 5 de julio son 12.643 euros, eso quiere decir, para el que haya estado en más de una empresa y el segundo y siguiente pagador supere 1.500 euros, entonces tiene obligación de hacerla. Un ejemplo práctico, he estado en una empresa, he ganado 8.000, he estado en otra empresa y he ganado 7.000. ¿Tengo obligación de hacerla? Sí. ¿Por qué? Porque una y otra han superado los 12.643. No, pero que mira, y todavía sigue pasando. Es que como yo no supere los 22.000 euros, no, 22.000 euros es siempre y cuando hayas estado en una empresa. Con lo cual, eso mismo, nos podemos ver en problema, o ayer mismo me sucedió un caso, una señora, ella había fallecido y sus familiares estaban recibiendo comunicaciones de no haber hecho la declaración de la renta y claro, el estado puede tirar para atrás los últimos cuatro años. Claro, a ella ya le venían comprobaciones de 2017, 2016, podrá ser 2015, 2014 y cuál es el caso, que la madre ya fallecida había recibido dos pensiones, una de vida de edad y una prestación que tenía y en la tos superaban y eran 13.600 euros. Claro, aquello de que ellos fueron a algún sitio y preguntaron y lo dieron por hecho que no tenían obligación de hacerla, pues ahora tienen que hacer los familiares porque digamos que cuando asumimos el rol de heredero, cuando asumimos el rol de heredero, estamos para los derechos y estamos para las obligaciones y qué sucede, que en este caso que hayan aceptado o no la herencia se convierten en obligados tributarios. De hecho, cuando una persona fallece se hace la declaración de la renta por sus herederos poniendo la fecha y normalmente las declaraciones de renta se miran los datos fiscales o los datos económicos a 31 de diciembre, quiere decir, lo que esté a 31 de diciembre, no como antiguamente, antiguamente, hace 20 años, la gente se casaba en verano, ¿por qué? porque se partía el impuesto, entre comillas, se partía el impuesto porque había una parte del tiempo que era soltero y otra parte del tiempo que era casado. Hoy en día los datos fiscales a 31 de diciembre, en el caso de un fallecido es a la fecha de su muerte, pero sus herederos tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Siempre sale otra pequeña que puede traer algún tipo de problema. Sí, yo siempre lo digo, todo esto pasa por no llevarlo a una asesoría que te cueste dinero o a un profesional que te cueste dinero, sino informarte, informarte que la información y lo dijimos la última vez, la información también es importante y sobre todo cuesta dinero, sí, pero la tranquilidad que tiene de que mañana las cosas se hagan bien y lo que intentamos por todos los medios es lo que decía, si hacemos una declaración de la renta que la carpetemos, antes estaba yo en el foro con varios compañeros y uno preguntaba, dice, tengo un caso, un caso práctico y esto se da todos los días y después ya nos metemos en materia, pero sobre todo a mí, yo es que... No, con casos prácticos está claro que la gente lo entiende muchísimo mejor. Vengo también de la antigua formación profesional y tengo esa deformación y sobre todo porque me gusta que la gente entienda parejas que se está dando muchísimo, parejas que no están casadas, no tienen obligación porque están casadas, pero bueno, no están casadas y tienen un hijo en común. ¿Qué sucede? Que él trabaja y ella no trabaja, entonces, él coge y se hace una declaración conjunta como si fuera monoparental con el hijo. Entonces, ¿qué sucede con este caso? Que no podría ser de esa forma, tendría que ser una declaración individual donde hay una de las casillas donde tiene que poner al otro pariente, que sería, en este caso, si es el marido o la mujer que no están casados pero tienen en común un hijo, se pondría él, se hace su declaración de la renta y pondría al otro progenitor con su DNI, pero se haría una declaración individual. Hay muchísima gente que está haciendo esto y siguen haciéndolo y en el foro estábamos mirándolo y contaba ese caso 2014, 2015, 2016, 2017, ese señor hizo eso y ahora tenía una reclamación. ¿Y por qué? Porque para poder hacer eso estaríamos hablando que tendría que tener la patria potestad y la custodia, pero lo que está pidiendo Hacienda, usted dice que su hijo está con usted, sí, usted se hace una declaración conjunta con su hijo, sí, vale, tráigame un documento judicial, no estamos hablando de un certificado de convivencia porque yo declaro bajo juramento que mi hijo vive conmigo solo, no, 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 un certificado donde usted tenga la patria potestad y la custodia y hasta qué punto. Entonces, ahí es donde nos vemos verdaderamente donde los errores se siguen cometiendo. Yo tuve un caso de eso y ¿qué se hizo? Pillaron el primer año e hicieron una reclamación cuando llego a mí y digo esto está mal hecho y ¿qué hicimos? Nos adelantamos a la jugada, oye, tenemos que coger y regularizar todos estos años, ¿por qué? Porque te van a venir a por todos estos años, entonces cuando usted regulariza, si la agencia tributaria te envía una carta, un sobrecito con una ventanilla negra, ya empezamos con historia, entonces, cuando ya sabes que has cometido el error, porque a lo mejor puede ser un error involuntario, ¿vale? Hombre, cuando ya son varios ejercicios lo de involuntariedad, entre comillas, pero bueno, ha habido un error involuntario, entonces, ¿qué se hace? Cuando ya ellos te comunican y tú ves que el error es así, entonces, ir por delante de ellos, cuando hablamos nosotros de ir por delante de ellos, es, vamos a regularizar la situación y vamos a decirle que nos hemos equivocado, ¿por qué? Porque ellos nos cobrarían unos intereses, ya cuando nos envían la segunda, la tercera y la cuarta carta, ya parte de los intereses tienen las sanciones correspondientes y estamos hablando de que no nos podemos permitir tampoco el lujo de si hemos hecho una declaración de la renta para que nos devuelvan 200 o 300 euros durante estos años, que la sanción sola sea 150 euros, mínimo, mínimo, 150 euros aparte de los intereses, ¿vale? Entonces, yo sí le digo y lo que hablamos desde el principio, la gente corre y al final corremos para nada, corremos para nada porque perdemos después el tiempo, porque de nada sirve dar una bocanada de aire para después quedarnos dos noches sin dormir, porque estas cosas lo que nos hacen es darnos malos sueños. Sí, darle muchas vueltas y bueno, siempre haciendo cábalas para cómo podemos devolver ese dinero que ahora no tenemos en muchos casos y nos están reclamando, ¿no? Que es lo que suele suceder. Sí, efectivamente, efectivamente, sobre todo porque se siguen cometiendo los errores de la deducción por vivienda habitual, ¿vale? La agencia tributaria está haciendo comunicaciones y la verdad que estamos recibiendo muchísimas de gente que en su día hizo la declaración y a veces me quedo un poco pensando y digo, ¿pero cómo en su día se hizo estas declaraciones de renta? que bueno, eso mismo, muchos confirmaron, muchos tenían un amigo, le hizo la declaración, entre comillas y demás y veo casos donde efectivamente Hacienda dice que la deducción por adquisición de vivienda habitual que se eliminó en el año 2013 solamente surtirá efecto si anteriormente a esa fecha se había deducido, quiere decir, si usted no se ha deducido y posteriormente se empieza a deducir, de hecho, la comunidad autónoma de Canarias solamente tiene una deducción por arrendamiento de vivienda habitual que lo sigue manteniendo el arrendamiento de vivienda habitual y la adquisición de vivienda habitual siempre y cuando reúna el requisito del año 2013 que fue cuando se eliminó con lo cual sigo manteniendo lo que estábamos hablando si haces una declaración de la renta para poder cerrarla ¿por qué? porque hacer una declaración de la renta en falso significa que estás cuatro años con una espada de damocles sobre la cabeza estamos hablando de casos prácticos vamos a esas novedades ¿cuáles son las principales que presenta este ejercicio? las principales es la eliminación de la declaración de la renta en formato papel hasta ahora se podía hacer la declaración de la renta por medio del teléfono móvil se podía hacer y seguíamos manteniendo el formato papel ¿por qué? porque el formato papel era una forma de hacer la declaración de la renta donde también se utilizaba entre comillas para gente de última hora o para gente que decía no, 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 no a mí me la das y yo la llevo en mano yo no quiero saber porque hay gente que bueno que a lo mejor por sus circunstancias económicas no tienen banco no se puede ni domiciliar ni se puede pagar con cargo en cuenta entonces el formato papelero era una fórmula pues ahora se elimina el formato papel ¿para qué? porque ellos entienden la agencia tributaria entiende primero que se le da mayor agilidad a las devoluciones si existían devoluciones y luego que se eliminan los errores ¿por qué? porque también ese formato papel cuando usted lo lleva a un banco hay que ser grabado los bancos tienen unas sucursales que se dedican a grabar a mano porque antiguamente para que la gente lo entienda yo llevo la declaración de la renta al banco y cuando me devuelven no es porque hizo facto eso haya sido comunicado a Hacienda sino que eso tiene que ir a unos servicios centrales que se llaman y existen unos servicios centrales con unas naves que ahí existen programadores de datos y van metiendo a mano los datos de esa declaración por eso antes tardaba tanto ahora cuando se hace la declaración de la renta se hace online quiere decir yo hago la declaración de la renta y en cuestión de online segundos ya está en la agencia tributaria con lo cual el ordenador verifica calcula y devuelve por eso las devoluciones son tan rápidas porque se está haciendo online quiere decir como la vida misma estoy haciendo un puyero y sobre la marcha meto el caso y pruebo a ver lo que está sucediendo si está salado o no está salado pues esto es exactamente igual vale entonces una de las novedades es esa la otra la de la exención de la declaración de maternidad paternidad el alto tribunal en el mes de octubre ya verificó mediante sentencia que no existía la obligación de hacer la declaración de la renta en este caso declarar perdón obligación de hacer la declaración pero declarar las prestaciones recibidas de maternidad paternidad teniendo en cuenta que el año pasado el INSS hizo una inversión en este caso de prestaciones fueron 1542 millones de euros que se pagaron es decir esos 1542 millones de euros que no se tributa con lo cual también es una de las novedades y también hombre tenemos que tener en cuenta una cosa que estamos en una situación donde todo el dinero lo necesitamos de hecho hemos presentado muchísimas solicitudes de devolución del año 2014 año 2015 y recuerdo el otro día a una mismo que me llamó y fueron 3.700 euros que le devolvieron porque había unas retenciones practicadas y ese dinero hombre bienvenido sea quiere decir que en ese momento si esa persona hubiese recibido esa prestación no hubiese tenido que haber tributado o en su defecto le hubiesen devuelto 3.700 euros estamos hablando de muchísimo dinero y más cuando te acabas de nacer una criatura queremos más natalidad y lógicamente esta es una de las propuestas que yo creo que deben de ser lógicas y es que ese dinero no se tributa y lo que no puede ser es que te den el dinero y luego te lo y en principio ten en cuenta una cosa que en principio se habló sobre todo de la maternidad y nadie me habló de la paternidad y ahora se extiende en la maternidad y paternidad porque hombre no es menos cierto que también el cónyuge también tiene ese derecho como también se ha ampliado el derecho a la prestación por paternidad en seguridad social otra de la la deducción del 30% por gastos invertidos en nuevas empresas y luego a familias familias numerosas hasta 600 euros de bonificación y en esto si me paro tenemos que tener en cuenta una cosa que cuando vamos a hacer la declaración de la renta no es solo decir que tenemos la familia numerosa la familia numerosa puede estar constituida por el padre la madre y mínimo tres hijos o que con dos hijos y uno de ellos que sea minupálido importante pero súper importante cuando vamos a hacer la declaración de la renta el carnet de familia numerosa tiene que estar vigente y con esto lo digo ¿por qué? porque Hacienda esa información ya hasta la tiene cuando nosotros contrastamos y sacamos la información fiscal Hacienda sabe hasta el número de carnet que tiene cuántos miembros tiene la unidad de familia numerosa entonces si el carnet no está vigente podemos tener problemas y ya yo he visto problemas de eso ¿por qué? porque la vigencia no significa que esté vigente y es en el momento que voy a hacer la declaración de la renta o solicitar la renovación y cuando hablamos de solicitar la renovación porque tenemos un problema en el gobierno de Canarias cuando lo solicitamos nos tarda nos tarda y a lo mejor cuando llegamos en el momento de hacer la declaración de la renta o a 31 de diciembre el carnet estaba caducado si el carnet estaba caducado y no se ha solicitado la renovación porque hay gente que a lo mejor se despista con eso yo le recomendaría que no se practicasen no se practicasen la deducción por familia numerosa ¿por qué? porque estamos hablando de muchísimo dinero estamos hablando de mil euros por familia numerosa y luego estamos hablando de 600 euros por descendente y estamos hablando de muchísimo dinero que puede tener una trascendencia económica bastante complicada a la hora de realizar esas deducciones y luego la inclusión de mil euros por madre trabajadora ¿vale? la inclusión de los mil euros por madre trabajadora teniendo en cuenta que igual que estamos hablando los mil euros por madre trabajadora estamos hablando de los gastos de guardería y me paro aquí porque tanto el tema de la madre trabajadora como los gastos de guardería una de las pautas que le sigue yo voy a recibir los 100 euros por los en este caso hasta 400 euros perdón por los gastos de guardería ¿qué sucede? que una de las pautas que le pide es tener como mínimo un contrato de 900 horas ¿vale? 900 horas cuando hablamos de 900 horas en el sistema tributario en el módulo hablamos de un trabajador 1800 horas 1800 horas serían 365 días anuales de convenio un contrato de jornada completa aquí te piden como mínimo tener 900 horas sería un contrato de 20 horas semanales mínimo para poder tener esos derechos ¿vale? cuando hablamos de guardería luego otra de las novedades que ya venimos de la renta anterior es los gastos de estudio de estudiantes hay dos gastos de estudio uno es de gastos de estudio cuando hablamos gastos de estudio estudiantes o perdón de educación y cuando hablamos de educación es para ciclos de para ciclos de bachiller primaria guardería y formación profesional hasta de de profesorado o formación profesional de segundo grado en ese caso existe el 100% de la de las cantidades destinadas a material de libros transporte comida pero siempre y cuando el tope máximo son 100 euros por hijo pero siempre y cuando estén justificadas y estén justificadas y aquí la recomendación es como siempre digo para la justificación del gasto es mediante transferencia bancaria es lo mismo que cuando hablábamos el año pasado que sigue vigente las deducciones por gastos médicos efectivamente por gastos médicos y luego otra que esas facturas se guarden durante el periodo de prescripción y son cuatro años quiere decir si hacemos la declaración de la renta y metemos en este caso la deducción por gastos de estudio de educación perdón se grapa esa factura con esas transferencias bancarias si lo hacemos como bien apuntaba los gastos sanitarios puede suceder como vi el año pasado de personas que a lo mejor hablando en castellano pues tuvieron una intervención y se arreglaron la boca pues mira a mí me costó 16.000 euros vi un caso que fueron 11.000 euros dice bueno pero yo es que lo financié pues mira también sirve la financiación ¿por qué? porque en este caso se ha pagado por transferencia bancaria pero mira yo es que de los 11.000 fue un caso de los 11.000 le pagué en mano tanto y no, no te voy a deducir por esta cantidad oh pero mira yo es que lo pagué pues lo siento por eso recomendamos a todo el mundo y hoy más que nunca porque además te en cuenta una cosa que tienes la garantía tú pagas por una tarjeta y tienes la garantía porque entendemos que efectivamente se puede pagar pero también hay una ley que se llama la ley de blanqueo de capitales y del terrorismo donde se prohíben las transacciones comerciales sobre todo a todo aquel que sea empresario profesional superiores a 2.500 euros en mano con lo cual estaríamos también incurriendo en una falta entre comillas porque no se puede recibir en mano más de 2.500 y cuando hablamos de 2.500 no estamos hablando de que bueno es una factura de 5.000 pues mira vamos a hacer 2 de 2.500 no cuando el global montante de la factura en su conjunto son 2.500 o son 5.000 ya estamos superando esos umbrales vale entonces esa es otra la de estudios la que estábamos hablando de estudios y es la de estudios está muy bien porque esta la conoce muy poquísima gente y no se para nada yo muchas veces cuando voy a hacer la declaración de la renta bueno nosotros pedimos información de todo y muchas veces le digo oye pero tu hijo donde está estudiando no mi hijo está estudiando en Salamanca oye que está estudiando en Salamanca no mira es que está haciendo unos estudios de marketing digo pero y eso no lo hay en Canarias no 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 es que no lo hay en Canarias pues hay una deducción que son 1.500 euros por hijo que no es una tontería vale estamos hablando cuando existan unas rentas te pagan hasta el 40% hasta con un máximo de 1.500 ¿qué sucede? eso sí y muchas veces tenemos que llamar al hijo a Salamanca a preguntarle oye y cuánto porque como mínimo tienes que estar cursando estudios con un mínimo de 30 créditos las universidades van por crédito que esos estudios que están cursando en Salamanca no existan en Canarias vale y luego que esa persona que está en Salamanca ese hijo no esté trabajando por la noche en un garito haciendo copa y haya superado 8.000 euros de ingreso vale con esas vicisitudes lo puedes hacer y yo lo he practicado y la verdad que la gente se queda contenta y otra de las que me llama la atención y la gente no se practica es los 100 euros al desempleado desempleado de larga duración de más de 6 meses que tengan su residencia en la comunidad autónoma de Canarias pueden tener una deducción de 100 euros de su cuota entonces estamos hablando de deducciones que se pueden practicar que son legalmente practicables y luego también la deducción por arrendamiento solamente solamente en comunidad autónoma de Canarias la deducción autonómica cuando hablamos solamente ¿por qué? porque si los contratos se han celebrado a partir del año 2015 en adelante no tienen deducción pero la comunidad autónoma de Canarias sigue manteniendo la deducción por arrendamiento y esto es importantísimo y es un caso práctico cuando hago la deducción por arrendamiento muchas veces nos quedamos un poco extrañados de que yo hago un contrato de arrendamiento pero toda la información sigue viniendo a la casa de mi madre que está en el barranco de Arguineguín no si tú alquilaste una casa en Maspaloma la información no puede venir a la casa de tu madre en el barranco de Arguineguín ¿por qué? porque se sobreentiende que tú tienes que estar empadronado en esa vivienda para practicarte la deducción ¿qué sucede? que eso es lo que Hacienda mira y Hacienda está mirándolo con lupa ¿por qué? porque está sucediendo que en su información fiscal viene el barranco de Arguineguín pero él dice que vive en Maspaloma y se deduce por una casa en Maspaloma y de hecho hasta la información fiscal viene el barranco de Arguineguín con lo cual yo a la gente le digo si tú estás viviendo en esa vivienda primero te empadrona para luego tener esos derechos ¿por qué? porque la ley general tributaria dice que se considera vivienda habitual aquella donde tú residas durante mínimo tres años si no no existe deducción ¿vale? entonces es la vida misma y creo que muchas veces la vida yo sé que la tenemos de nuestra forma y nosotros controlamos nuestra vida de nuestra forma pero luego cuando se traslada a hacer una declaración de la renta o se traslada a arreglar un papel vemos como y nos damos cuenta de yo estoy haciendo las cosas un poquito un poquito aquello entonces vamos a intentar reconducirla y yo creo que cuando hagamos las cosas tenemos que hacerlas primero con cabeza y luego con sentido común ¿vale? y la cabeza nos tiene que dar para decir porque muchas veces sucede y lo hablamos desde el principio si mi hijo vive con mi pareja yo no me puedo deducir por mi hijo al 100% en un caso como la vivienda y demás y después otra de las bases que lanzo y ayer mismo hablando con un cliente es la declaración por parte de los de los propietarios de la vivienda ¿qué sucede? que seguimos viendo como muchísima gente sobre todo con el tema de la vivienda vacacionales eso está súper controlado porque la hacienda tiene información y además se ha creado se ha creado una una plataforma donde existe la obligación de informar a la agencia tributaria de los ingresos por parte de las plataformas grandes no voy a decir ninguna de ellas para no dar pues que sepa todo el mundo que esas viviendas tienen que declararse ¿qué sucede? que al no ser viviendas habituales porque la ley de arrendamientos urbanos establece ahí el artículo 9 son viviendas habituales a fecha de hoy todas aquellas que se alquilan con un plazo de un año prorrogable a cinco años o prorrogable a tres años más ¿qué sucede? que esas viviendas son las viviendas habituales esas viviendas habituales cuando se declaran tienen una bonificación del 60% quiere decir si yo alquilo la vivienda en mil euros mensuales solamente tendría que declarar en este caso se ponen todas las cantidades pero existen unas reducciones solamente tributaría por esa vivienda 400 euros y ¿con esto qué quiero decir? porque ayer se me dio el caso por la mañana de un señor que me preguntaba de bueno eran unos extranjeros que llevaban alquilando la vivienda durante muchísimos años pero nunca la declaraban y demás y yo le dije bueno pues creo que tiene que regularizar la situación y ponerse las pilas ¿por qué? porque si la agencia tributaria y lo están haciendo así detecta que no ha declarado la vivienda ya no te vale la reducción del 60% pero es que tampoco te vale el meter gastos fiscalmente deducibles y tenemos que tener en cuenta una cosa cuando hacemos la declaración de la renta ponemos ingresos vale 12.000 euros gastos y dentro de los gastos está reparación conservación de la vivienda los gastos que hemos tenido porque a lo mejor se ha roto una lavadora la lavadora se puede colocar y existe un plazo de amortización gastos de reparación conservación que podrían ser he llamado a un fontanero ha venido una persona a pintarme la lata de pintura lo clásico aparte la amortización del inmueble un 2% del valor catastral 1,1% o sea que todos esos beneficios que son gastos deducibles si yo mañana no practico la declaración de la renta y no lo meto dentro pero me llama hacienda y me hace una paralela todos esos gastos deducibles no se pueden meter y la bonificación tampoco la puedo practicar con lo cual puedo tener un taponazo de mucho cuidado y yo a la gente le digo hagamos un esfuerzo y hagamos la declaración de la renta porque al hilo de lo que dije antes del empadronamiento el inquilino cuando hace su declaración de la renta es que tenemos dos problemas hace su declaración de la renta pone la dirección y hoy en día no solo pone la dirección sino hay que poner el número de referencia catastral y el DNI del arrendador con lo cual la agencia tributaria inmediatamente cuando a mí me aparece un DNI con un número de referencia catastral me voy a la casilla de rendimiento del capital inmobiliario este tío no está declarando vamos a llamarlo y vamos a llamarlo a los dos a ver quién me dice claro empezaría primero por el inquilino tráigame usted el contrato de arrendamiento y a ellos con el contrato en las manos entonces te manda la cartita blanca con una ventanita negra diciéndote hemos detectado que durante el ejercicio usted no ha declarado rendimiento del capital inmobiliario presente contrato de arrendamiento presente recibos fiscales con lo cual ya nos tenemos la fiesta ya montada ¿vale? y somos partícipes de una fiesta pues bueno anteriormente nos comimos la fiesta pues ahora vamos a pagar la fiesta así es Benjamín el tiempo corre rápido bastante bastante rápido sabemos que tiene mucho mucho trabajo hemos tratado de aclarar algunas de esas principales novedades también algunos casos prácticos que yo creo que al final son al final los más interesantes y ante cualquier duda pues ya saben dónde te encuentran aquellos que nos ven y nos sigan sin acritud de nada la verdad que si tienen alguna duda se le puede plantear alguna duda sobre todo eso sí acudir a profesionales o a la misma agencia tributaria que también te hacen la declaración de la renta gratis pero que no se queden con dudas y sobre todo que eso que las declaraciones de renta cuando se practiquen se practiquen en las mejores condiciones y sí les pido que si no saben y no tienen conocimientos en la materia la información que envía Hacienda es la información que ellos tienen ustedes tienen que contrastar la información ¿por qué? porque Hacienda sabe que tiene dos hijos hasta el 31 de diciembre pero si durante el año le ha nacido un hijo ellos no lo saben con lo cual ese hijo también tendría que entrar dentro de la declaración de la renta si ustedes se quieren practicar la deducción por ascendente que es un mayor de 65 años que vivan contigo tu padre que es ascendente el año pasado mismo y ya termino un caso muy muy verídico que de hecho la verdad que me gustó muchísimo y me llamó muchísimo la atención una señora que se practicaba su declaración de la renta pero tenía ella está casada pero vive con ella su padre y su madre entonces se podía practicar la deducción por ascendente y pasa por allí y dice ah porque yo tengo mi madre y tú no has practicado la deducción por ascendente y dice no yo no sé yo confirmo y ya está digo otra que confirma pues digo dame para acá y empiezo a mirar presentamos documentación y presentamos paralelas complementarias a la declaración 2017 16 15 14 y 13 efectivamente porque había hecho la del 17 pues yo le hice la complementaria pues recibió la semana pasada 12.000 euros 12.000 euros entonces y ella se quedó un poquito como diciendo oye y esto digo vale es que confirma y al confirmar ellos no saben si tú tienes ascendente no tienes ascendente si quiere hacerte esa deducción ¿por qué? porque dentro de las pautas de hecho se hizo todo legal ellos pidieron documentación se entregó el libro de familia se entregaron los certificados de retención de los padres que nada más que recibían eso sí que no superen rentas superiores a 8.000 euros y lo cumplía todo para haberse estado deduciendo desde hace yo digo por lo menos 20 años nada más que pudimos pillar los últimos cuatro años pero bueno bienvenido sea y ella sabe que a partir de ahora mientras sus padres sigan vivos gracias a Dios tiene edad suficiente para seguir vivos y ganas pues puede seguir practicándose entonces por eso digo yo la vida misma ¿sabes? y que la gente verdaderamente vea que haciendo las cosas bien pues tienen una salida pues mira un caso práctico yo creo que importante y clarificador para todas aquellas personas que lo importante es siempre dejarse asesorar consultar con un profesional para estar mucho más más tranquilo y en este caso para fíjate deducir pues un dinero que hubiesen tenido como bien dice durante muchísimo durante muchísimo tiempo Benjamín muchísimas gracias nos vemos en otra próxima ocasión gracias bueno nosotros que no nos despedimos hacemos un alto y a la vuelta continuamos aquí en nuestro programa de Moven al Día que no nos despedimos